Le temo a la soledad como le temo al final Le temo a la oscuridad, prende la luz al entrar Simplemente es difícil creer En algo bueno Cortan los recuerdos que hay en mi piel Nada es perfecto Trato de borrar lo que se escribió Sobre mis sueños Toma un borrador y ayúdame Que esto es eterno Nada puede marcarme Ahora ya nada es desastre Ayúdame a zafarme que ya no quiero volver Le temo a la soledad como le temo al final Le temo a la oscuridad Prende la luz al entrar Que tengo miedo No prende la luz al entrar Que tengo miedo Solamente abrázame Hazme volver a creer Hazme volver a creer Solamente mírame No me dejes caer Que tengo miedo Que tengo miedo Como le temo a la soledad Como le temo a la oscuridad Como le temo al final Le temo a la oscuridad Prende la luz al entrar Que tengo miedo 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 Prende la luz al entrar